Y dice Alfonso finalmente, yo no confiaba en lo que me estaban diciendo. Cuando acordamos mi libertad, porque me dijeron dentro del campamento, ya no me dijeron, está libre en realidad, en un proceso que había durado, cambiar digamos la sentencia, no duró más de 20 minutos. Cuando acordamos mi libertad y la seguridad y su gente con troja, fui hacia la parte de atrás del campamento, salteé al caballo y arrancamos nuevamente porque no podía confiar. O sea, estábamos en una situación difícil y de repente cambiaba todo el caballo. El 12 de enero del año 65, hay finalmente elecciones de nuevo, es sin carnet, no tenían carnet. ¿Pueden creer que en el año 65 no tenía carnet un chileno? Solo fue de vía voz y con los votos en una pizarra. Gana nuevamente Alfonso, se va al Yercho y llega a la Antofagasta, un gran buque lleno de mercadería. En el mismo muelle, hasta los cabros chicos, me cuentan ellos, me cuentan solo Babel Fátil, cortaban los tarros de Durango para comerlos, porque era la primera vez que llegaba tanto a la mercadería. Y luego viene todo el gran cambio. Se retira la armada, queda el favor militar, entra a la administración civil, se entrega el primer carnet de identidad de la historia a una abuela de 92 años, simbólicamente, y comienza otra etapa en la vida de ley. Séptimo y final, la tierra. Esta materia no la incluye en mis investigaciones, porque necesariamente arriesgaba llegar al ensayo jurídico más que el testimonio. Diré solo algunas de mis apreciaciones. El problema es grande y complicado con los bienes que tuvieron que ver con el Estado, pero no creo que sea insolubre. En su momento, el derecho consuetudinario y los Ramanui, sus conceptos de autoridad, no fueron debidamente asumidos por el Estado de Chile. Lo mismo ha ocurrido en otras partes del mundo, cuando ha predominado otra cultura sobre un pueblo antiguo, con otras leyes, con otros criterios, con otros principios. Antes, los Ramanui no necesitaban papeles, y todos respetaban lo que el dueño de la tierra hacía con ella. Victoria Rapajango, que sale en la portada de mi libro, regaló gran parte de sus tierras en Jangaroa, y no necesariamente a parientes, sino a los que no tenían un terreno para levantar su casa. Y la familia que hizo, respetó. La palabra de Victoria fue suficiente. Hubo sesiones de los pueblos Ramanui, es cierto, pero temporales, porque Ramanui tuvo la generosidad de en llegar al Estado lo que éste necesitaba para instalar sus oficinas. Pero también hubo abuso. Aunque hubiera sido legal, que no lo fue, cambiar un terreno ribereño, valiosísimo, de varias hectáreas, por una casa de bloques de 60 metros cuadrados, es lesión enorme. Aquí, en la quebrada de la Jig. Ahora, por otra parte, al componente emocional de la tierra se agrega que estos sitios situados en el corazón de Jangaroa valen mucho. Conozco varias crisis internas de familia por este tema. Por otra parte, además, hay ahora un fenómeno nuevo, cierta concentración de la tierra en pocas mangas. Los Ramanui aliberados, que han destacado como empresarios, pueden comprar los derechos a otros. La presencia de los clanes en su propio territorio se desdibuja un poco con sus descendientes. Bueno, estamos en el siglo XXI. La cultura local está entre dos mundos. Por una parte, creo que se debilita el interno y el que los invade es fuerte y atractivo. El consumo, la población, el materialismo. Estos usos y costumbres nuestros ya fueron transferidos, al menos, a una parte de la población Ramanui. Es ineditado. Pero no quiero terminar con el conflicto, que ojalá, ojalá se resuelva. Quiero terminar con la esperanza. Esperanza de que no esté bien su idioma Ramanui porque es el nervio de la raza. Que retombe la tradición oral que se ha cortado. Ya pesa más la televisión y otras intervenciones que escuchar a los ancianos. Para mí fue asombroso escuchar a la Lola Tutti nombrar a sus antepasados. Su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo. ¿Quiénes eran y de dónde venían? ¿Quién de nosotros fue a hacer eso? Y fue a terminar de conocer a Kiko y escuchar sus relatos interminables del pasado. ¿Cómo pudo este hombre absorber y conservar tanto recuerdo de su ente? Concluyo primero leyendo lo que me dijo Augusto Teao, ya fallecido, respecto a este momento de cambio que se cruza en el 65. Con Alfonso de Alcalde supimos lo que era tener derechos. Porque hasta ese tiempo pasaban cosas como en las películas antiguas de esclavos. Personas con una cadena de una pierna a la otra pierna y de ahí al cuello. Trabajando como punta equíntica. Médicos que lo obligaban a uno a revisarse con toda la familia desnuda. Enfermeros que violaban a las niñas. Y día lunes fiscales de trabajo gratuito que también se eliminó. En 1967 recién conocimos lo que era ser ciudadanos cuando nos dieron por primera edición a un carnet de identidad. Y se cambió como si un profesor que solo ha 22 años. Por él no nos dijeron más usted va para acá a hacer esto, va para allá a hacer lo otro. Yo soy dueño de mi persona. Soy dueño de decidir si voy o no voy y a dónde. Esa libertad era lo que ansiamos tenerlo en Ramanui y fue por Alfonso. Bueno, dicen por Alfonso que había un grupo de muchas personas ya hoy día falecidas que trabajaron con él arduamente. Por ello fue que nosotros quedamos libres para hacer lo que hicieramos con nuestra vida con la puerta abierta para el plan de salir al país y al mundo. Esa fue la revolución de la isla de Paz. Concluyo. Chile es más Chile con Ramanui y con sus otros pueblos antiguos. Sé que contar con una isla de la Polinesia es una suerte extraordinaria. Y la visión se la debemos a don Policarpo, un oficial de la Armada. Que Chile repare ahora aquello en que el Estado ha podido equivocarse. Y lo ha hecho. Yo quiero este Chile diverso. Y la más liga diversidad la dan estos pueblos antiguos tan originales y distintos. Primeros pobladores, primeros ocupantes, la primera señal, el primer cultivo, la primera caída de la tierra. Pueblos que pueden perfectamente empezar el año no un primero de enero, sino un 22 de julio como mañana con el solsticio de invierno. Y todos estamos bajo el mismo cielo. Muchas gracias. Yo no sé si después de esta tremenda reflexión podemos preguntar... Obviamente esta ofrecidad va a estar a ofreciar la palabra. Agradecer enormemente un espacio que nos deja a todos absolutamente reflexivos y ojalá se repita en sus casas. Espero que se vayan todos efervescientes de acá hoy. Esto ofrecía la palabra. Como siempre, el relator o relatora de la charla va a poder responder algunas preguntas. Partamos entonces. Don Eduardo. Yo quiero dejar en constancia con la periodista Patiña Stamper. Es la periodista chilena más navegada de Chile. Navegada no solo en vías náuticas, latitudes, sino que habiendo pasado por travesías culturales tan distintas. No hay otra periodista que no hay. Y que combina muy bien ese ideal que siempre se discute en las escuelas de periodismo de ser objetivos, ella lo combina con la subjetividad, con la emoción, no solo de sus fuentes primarias, como está ahí reclutado, sino que con su propia emoción. Y esto es ser un bien. Yo quisiera agregar solamente un testimonio más para aquí. En base de datos. En el año 1958 viajé en el transporte Pinto de la Armada era un viaje de turismo. Llevábamos mucha gente exhibida. Y lógicamente la llegaban y nos recibieron en sus canoas con esa familiaridad de hacer un tueque de un racimo de plátano y darnos un reloj. Así de... Así de... Y entonces era el primer año en que se había ido la compañía explotadora. Entonces se empezaba a respirar en la isla una posibilidad de cambio de más libertad. Terminar con las puertas, con las... Ah, se respiraba eso de alguna manera uno lo sentía. Había solamente dos chicos. Uno del padre Engler y otro del delegado civil. Recién estaba subiendo la mano. Entonces, muchos caballos. Y en un caballito anduve y cuando andaba en el caballo no podía no sentir que era una cosa como de colonialismo. Algo había que uno estaba como mirando en los niños. Yo no tenía ese sentimiento, pero son cosas, repito, subjetivas. Que uno siente en el ambiente. Entonces, lo que más llama la atención, creo que a través de todo este tiempo, es la transculturalización. ¿Cómo esa posibilidad de intercambiar sentimientos y ideas resulta o no resulta? Pero hay todo un curante, no sé cómo decirlo. Y el caso último que quiero mencionar es del comandante John Martin. John Martin, ascendencia escocesa, y sin embargo, logró cierta sintonía con los ratones. Después, después mal. Pero en su primera clase logró cierta sintonía. Apreción de Atanú y lo tengo en la charla de Atanú. Y lo he visto como no muy inteligente. Sí. Pero fue que lo he dicho. Sí. Tenía esa otra vez. Pero el comienzo dio a esa posibilidad de entendimiento, ¿cierto? Bueno, pero después primero otra cosa y muy bueno los pasivos. ¿Qué es el aposo? El aposo está en el centro de Santiago hace unas semanas. Por eso es un buen paso. Está bien. Es un hombre que bueno que bueno lo que uno está. volvió a la tierra. Se dedica a su parcela a cultivar en las tardes pesca absolutamente muy introspectivo. Muy preocupado por el futuro de su cultura. Entonces, como dicen los políticos momentos de inflexión y su visión. Muy preocupado de ver que se traía el idioma, que no se escucha tanto a los viejos. Yo converso mucho con él. No sé si ya volvió a la isla, pero el chepe yo me fui a la isla y yo volví hace poco días. Estuve allá hace poco. Y ahí con tiempo voy a contar. Mañana lo llamo. Pero siempre aliento además a entregar igual que equipo todo lo que puede de memoria y de recepción. por allá. Buenas noches. ¿Cómo le va, señora Patricia? Yo soy Rapanui, soy Marisol Guzm. Ustedes entenderán que el apellido Guzm es un apellido bastante, en un momento salió bastante guiado en los medios de comunicación por el tema de la tercera revolución de Rapanui. Que en todo caso es como la continuidad de la segunda revolución. Quiero aclarar un punto en el tema de su libro donde dice que a la parte de una familia si bien es cierto usted dice claramente que la manera como se apoderaron de las tierras de los Rapanui fue de forma ilegítima. Pero dentro de eso también hay un punto que habla de que hay una familia que si bien es cierto cambió una casa por un terreno un predio hermoso en un borde costero de lo cual nunca fue así. Jamás.